Acaba de enviar en estos momentos, Ale. Hola Benito, este, pues ahorita fíjate que ando entre el de tela trabajando, me vine para acá, estoy en Royal Prestige y ya casi le llego a mi bono, me faltan 20 mil pesos y yo creo que ya mañana salen, pero ya en dos semanas hice 200 mil. Pero yo siento que tú estás en TED Divina, ¿no? Justamente ahorita estoy platicando con mi mamá y ya empezó a bajar un poquito de peso, pero por otras cuestiones, igual necesitamos bajar de peso las dos y tengo una Rumi que está haciendo ahorita lo de la dieta keto. ¿Qué onda? ¿Qué está diciendo ahí chicos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué le dirían ustedes? A ver, la info. A ver, uno por uno, uno por uno. Normalmente alguien que escucha esto y es nuevo, ¿qué hace? Le vomita encima a la chava. No, 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 pues mira, yo tengo un té, el té te funciona y tengo las cápsulas y el átomo y el café. Tranquilo, tranquilo, campeón, tranquilo, campeón, campeona, escucha, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? No, sí, a huevos, sí, yo en Royal, acá chingón y 200 mil pesos y tranquilos, porque luego eso impacta y ay, 200 mil pesos, no, pues yo no gano 5 mil al mes, ni eso yo gano, calma, se escucha, ay, 200 mil pesos, ay, puro bluff, no, man, me dice, ay, si mi coche tiene, ay, o sea, puro, o sea, escucha y listo. Ahora, me está mandando otro audio. Yo no le puedo ya contestar si no me ha terminado de decir, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Tranquilos ahí, entonces, miren, voy a poner el otro audio, ¿se escucha? ¿Otra vez, se escucha? Hola, Benito. Sí, va, voy a ponerlo, ¿ok? Ah, tú me mandó un audiolibro, a ver qué me dice. Mira, yo la verdad me voy a Jalapa el día viernes, pero te voy adelantando lo que vayamos hablando en la reunión y tú me das propuestas, ¿vale? Ajijos. Ahorita estoy platicando con mi mamá y mi mamá, este, se dedica a la costura, tiene muchas señoras, clientas, que les podría interesar y para acá ese producto no ha llegado, yo siento que funcionaría muy bien. Otra, ella podría entrar como, o sea, tal vez entre las dos hacemos la vaquita, entramos como distribución, pero no sé en cuánto esté. Pues no que está ganando 200 mil pesos, o sea, por favor, o sea, 200 mil pesos. Uy, a ver si hacemos la vaquita y nos cooperamos, no, mami, o sea, vamos a seguir escuchando. No sé qué chance me puedas dar ahí como para, yo te garantizo que los resultados los vamos a tener, pero no sé qué descuento pueda haber ahí para el té divina. Y que ella entre en la distribución conmigo y ella, pues, aperturaría toda esta zona de aquí del Altetela. Y, pues, yo ahorita, la verdad, estoy bien metida con lo de Royal Prestige y ahorita estoy con apuestas en el, en los deportes, estoy pagando alertas también en eso, entonces, pues, de repente de ahí sale también y así. Pero yo siento que, una vez poniendo el ejemplo en té divina, con mi mamá y mi mamá en Jalapa, podemos abrir bien, podemos abrir bien este mercado. Igual en el Altetela, ese producto no, no ha llegado a, ha estado como el, ahorita a mi abuela le vendieron algo de café que baja, no sé qué, en cosas de salud. Marihuana. A ver, colesterol y cosas así, pero yo siento que yo la vez que probé el té divina, la verdad, me hizo muy bien y estuve muy activa. O sea, a mí luego me da mucha pereza y con eso estuve súper, súper activa. Ajá. Pero no sé cómo nos puedas hacer una presentación o si te puedas venir a Altetela para que platiques con nosotras, ya estando aquí las dos, porque también ahorita mi mamá no se puede mover mucho porque tiene mucho trabajo. Y Altetela está como 45 minutos de aquí, si quieres también te puedo reunir gente o primero platicas con nosotros y vemos. Tranquila, tranquila, vaquera Tranquila, para empezar no tienes Ni para entrar, ¿no? Pero andas vendiendo Ahí doscientos mil pesos y yo muy Empresaria Que no los impacte nunca nadie Chicos, está en vivo Este pedo está en vivo, ¿sí? O sea No está truqueado, está en vivo ¿Qué le contestarían? Ya escucharon Los dos audios, ¿qué le contestarían? Rosa Jacinto, empiezo contigo ¿Qué le contestarían? ¿Qué le contestarían? Pues Obviamente no vas a ir a la tetela Le darías la información, ¿no? Ya conoce el producto Tú, tú, tú dime, ya escuchaste los audios ¿Qué le contestas tú? Pues Platicarle O, bueno, sí Decirle en cuánto sale la inscripción Primero Y presentarle Invitarla Bueno, yo que todavía no Doy una presentación Invitarla a una presentación Del negocio Que se conecte al Zoom Para que vea cómo 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 se A presentarle al negocio Ajá, ok, ok, vale Emily ¿Qué le dirías? Emily Ah, no, este Vianey Yo dije Emilia ¿Qué onda? ¿Cómo ves la chica de los 200 mil pesos? La lady 200 mil pesos ¿Cómo ves? Dicen aquí que se mató solita Ella sola, ¿no? Es que, o sea, la gente Sí Ajá ¿Qué le dirías tú En este Vianey? Este Igual que Rosalía La presentación Yo creo que es la La base, ¿no? Porque le das formalidad Al negocio Entonces Evitamos como El vómito verbal, ¿no? Como dijiste al principio Y ella solita se vómitó Ella solita dijo Todo lo que tenía Y todo lo que quería Y lo que quiere hacer, ¿no? Sí Entonces prácticamente La que quiere vender el té Es ella No su mamá Es ella Exacto Entonces está diciendo Que está vendiendo Pero no tiene No le está dando Exacto O sea, vender hoyas Eso Pues no No es mala onda, ¿no? Pero pues no Y este Yo creo que darle La presentación Primera Ok Gina Perfecto Perfecto Gina Por ahí andas Gina ¿Qué le dirías Gina? A ver Gina ¿Cómo la firmas? ¿Cómo la atoras? Al escucharla Primero Punto número uno Ella dice que Están haciendo ya La dieta keto En mi experiencia Dieta keto Y té Chicos Va de la mano, ¿eh? Tengo clientas Que están haciendo Dieta keto Y están tomando el té Y les está Les está funcionando Súper padre Yo ahí le diría Claro, con gusto Te mando mi promoción En este momento Te mando mi promoción Te mando mi número de cuenta Y hacemos el depósito Es una promoción Súper especial Que no puedes dejar ir Ahora Ella dice que Pues está ganando mucho Bla, 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 bla La escuchamos perfectamente Todos A grandes rasgos Pues no está ganando, ¿no? Alguien que está ganando Mucho dinero Y digo Tú lo sabes En cuestión de mis clientes Rápido me dicen Tráeme los tres Claro ¿No? Entonces Ahí yo le diría Tómate el té Pruébalo O sea Ten resultados Teniendo los resultados Tú misma vas a ingresar Al negocio O sea Y de verdad No vas a pedir Ni siquiera Que te haga yo Una rebaja Porque no la El producto lo vale Y tu cuerpo más Ok Perfecto Diana Hermana de Dulce ¿Qué le dirías tú? Ahora que se me están Juntando los mensajes Ya tengo mensajes Del Facebook Del Whats Del Instagram O sea Si estoy en chinga Todo el día Si estoy en chinga Todo el día Y luego ¿Qué onda? ¿Cómo vas? No, pues es que No hay nadie Ya le dije A todos Nadie quiere ¿Quiénes son todos? ¿Qué son todos? Tu familia Tus tíos Tus primos Ya va O sea Hay chinga de gente Creo que no está Diana En la sala Ok A grandes rasgos Te tengo que contestar algo ahorita Porque la chava ya está ahí Que Ah, no, sí Llegando a Relapa Y sí Yo acá La tateguila No sé qué A ver Ya escuché Ya probé el producto Está haciendo diferentes negocios Está vendiendo éxito ¿Qué es lo que quiere escuchar? Que la estés echando porras Que le estés echando porras Entonces fíjense bien Lo que le voy a contestar A la chava Para atorarla Cuando llegue aquí a Jalapa ¿No? Ok Ahí les va ¿Qué onda? Sí, ¿cómo andas? No, hombre Discúlpame que te haya dejado por aquí Pero es que De hecho acabo de hacer una llamada Fíjate que en Jalapa Va a entrar una persona Que igual que tú Es bien movida Para las 20 Y todo esto De hecho Si yo te estoy diciendo Es porque te veo O sea A mí tú tienes una forma De poder vender Increíble Te veo que andas bien movida Siempre de ciudad en ciudad Y eso me agrada bastante Oye Y muchas felicidades Por tu bono No cualquier persona lo hace Déjate mega felicito Ahora Yo te pregunto a ti Imagínate todo lo que tú haces Con tus habilidades Con las personas que conoces El campo Que está totalmente virgen Allá en la ciudad Donde está tu mamá Y todo esto Y con las personas No, 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 ya lo vi Hacemos algo muy, muy chingón Ahora Hay que aterrizarlo Mira A mí me gustaría de pronto Poder cruzarte una llamadita O vernos A lo mejor en algún café O que vengas aquí a mi casa A la oficina O hacer un zoom De pronto O sea Acuérdate que lo de hoy Es hacer una videollamada Hacemos una videollamada Te cruzo la información Y vemos cómo la hacemos Ahora Me hablas de un descuento Mira Probablemente Si tenga yo la forma De poder hacerte un descuento A ti Dándote un código De activación Que tengo muy pocos Pero yo te podría dar uno a ti Pero pues si necesitamos Sentarnos Y ver Cómo va a ser esto Te digo De pronto a través de un zoom Hacemos una plática Y todo Lo perfecto está Que tú ya probaste el producto O sea Ya tienes una ventaja Justa contra los demás Porque ya sabes Qué hace Cómo lo hace Y sobre todo Que funciona ¿Qué onda? ¿Cuándo podemos hacer una llamadita Un zoom Movernos? ¿Puedes? ¿Mañana? O llegando a Jalapa Este ¿Qué onda? Nos cruzamos una llamada ¿Cómo ves? Punto Eso es todo No le dije Nada O sea Ella me contestó Con una energía Y yo le contesté No, sí No, sí Tú eres la chingona A huevo Sí Conquistamos el mundo Pero Hay que hablarlo Hay que vernos Y escucharon la voz Sí escucharon los tomos de voz Sí escucharon Cómo Se llama Seducción Y yo solo decía A los líderes Que se conectaron Seducción Tienen que aprender A seducir a la gente No nada más Todo es ventas No nada más Si me dicen esto Yo contesto esto Y si me dicen del té Yo les digo acá Y si la copé Entonces yo saco esto No, pues si no es Yu-Gi-Oh O sea, no es carta y carta No, o sea, es Haciendo Rapor con la gente O sea, la chava está Exaltada No, yo Las ventas Sí Mis doscientos mil pesos Mi bono Yo soy la de los negocios Acá Mi mercado virgen Pues les repito lo que me dijo No, sí Súper bien Sí lo escucharon todos ¿Verdad? Sí escucharon todo Lo que yo dije Sí Súper ¿Cómo lo escucharon? Bien Mal Se les hubiera ocurrido ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿Qué fue lo que ahí vendí? ¿Vendí el producto? ¿O vendí la cita? ¿O vendí el negocio? ¿Qué vendí? Yo me vuelvo a firmar contigo ¿Qué vendí, chicos? La cita Exacto Vendí la puta cita O sea, ella no quería el producto No tiene dinero O sea, no tiene dinero ¿Para qué le ofrezco el chingado al producto? Así tenga yo la promoción De dos por quinientos pesos No los tiene, güey Por eso está hasta allá Y no se ha regresado O sea, siempre es Ah, güey A ver, o sea Pero ojo Siempre antes de contestar Una pregunta Escuchen todo Escuchen Escuchen bien Repitan Vuelven a repetir el audio Esto es práctica 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 Entonces, miren Ahorita me acabo de contestar Otra persona Me dice En un negocio Le dije Bro, ¿qué onda? ¿Qué imagen tan chingona? ¿En qué andas? Me puso en un negocio De referimiento Acabo de ingresar Wow, hermano Te felicito Es lo mejor Que pudiste haber hecho Oye, Daniel De pronto dime Y cómo lo ves Te gustó mucho Si estás abierto A una posibilidad De negocio Yo tengo algo ahí Que te puede interesar Tú me dices Hacemos una llamadita Y vemos qué rollo ¿Cómo ves? Listo Punto Entonces, esto es lo que Estamos haciendo Ahora bien Estoy prospectando Para el producto ¿Sale? Estoy prospectando Para el producto Estoy prospectando Para todo esto ¿Cómo contesto ya Cuando llegan A mí? Cuando ya llegan A mí Y ya les interesa El té Ya les interesa Todo esto ¿Qué hago? Voy a compartir Pantalla otra vez ¿Sale? Ahí está Voy a poner Mi Facebook ¿Ok? Y mira Por ejemplo Jonathan Miren Es el chico de hace rato El de bajar de peso Del grupo ¿Ya vieron? Es el de hace rato Wey No mames ¿Qué pedo? Es tu ciudad Velocidad Ni me acuerdo Que le puse ¿Qué onda hermano? Contigo Hola, ¿qué tal? Sí Me interesa ¿Qué es? Ya lo tengo ahí Ya está ahí Ya está ahí Marcos David ¿Qué tengo que decirle, wey? ¿Quién me dice ¿Qué tengo que decirle? Ayúdale 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 ¿Quién me dice ¿Qué tengo que decirle? Ya está ahí Ya se puso en trusa Ya ¿Qué tengo que decirle ahí? ¿Qué sigue? Pues, platicarle Cómo te fue a ti con el producto No, o sea Decirle que tú Tuviste resultados Con el producto Primero Antes de De todo Ok Ok Por ahí vamos Por ahí vamos ¿Qué sigue? Vamos Sin miedo Sin miedo al toro Chicos Que para eso es esto Este tipo de entrenamientos Si yo estuviera en sus casas Estuviera en sus ciudades No mames O sea Nos veríamos Y si fuera otra situación Esto lo hago yo en vivo Pero no puedo Entonces yo estaría parada Me lo llevo a WhatsApp Vení ¿Cómo? 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 Me lo llevo a mi WhatsApp Exactamente ¿Cómo lo llevo a WhatsApp? ¿Cómo lo llevo a WhatsApp? ¿Qué le tengo que decir? Claro, bro Con gusto Así con tus palabras Claro, bro Con gusto Mándame WhatsApp Y ahí conectamos Platicamos No sé Exacto Ahora Pueden conectar Escribiendo O pueden conectar En audio A mí en lo particular A mí Me gusta conectar Con audio Porque cuando conecto Con audio La gente me puede Ay, no sé No sé explicarlo Puede como Sentir mi vibra Como, ah, este güey Qué pedo Entonces yo le contestaría Lo siguiente Ya me contestó la chica Ya me contestó la chica Vamos a ver lo que me contó La de Royal Prestige Sí, la de los 200 mil pesos La de Miren Ley de 200 mil No le vayan a decir Ahora que la vean en el negocio No le vayan a decir Ah, nosotros escuchábamos Cuando estabas acá Van a ver Así le vamos a decir Sí, ándale No, qué malo Mañana Ok Vendí la cita y todo Mañana O sea Mañana tengo que hacerle La llamada O el Zoom Mañana Te aviso la hora Para que también esté Mi mamá Porque a ella también le interesa Perfecto Listo No digo más Perfecto No se diga más Mañana Mañana Te marco Te parece Voy a volver A vender Escuchen Voy a volver a vender Charito Voy a volver a vender La cita O sea Ya la cerré Pero ahí todavía Me está dejando En al garete O sea Todavía no sabe Qué pedo Entonces ahí le voy a decir Perfecto No se diga más Mañana te marco Mañana te marco Te late Te late Si te mando Mensaje Como a medio día O a las Dos A huevo O no Y fíjense Fíjense O sea Les dice Ey Qué pedo O sea Sí Mañana Sí Pero qué pedo O sea Te escribo A las Dos A las Dos No mira A las Cuatro Yo A la Cuadro Mi agenda Dos mil pesos A las Dos de la Trabajo Tengo que hablar Punto Eso es Todo ¿No? Dice Este vato Dice Víjense Dios Ahí Escalando Hermano No sé Si de pronto Estás muy conectado Con lo que estás haciendo Pero acabo de encontrar Algo chingotísimo Que a mí A mi familia A mi hija Nos está dando Algo increíble Entonces de pronto Te vi En whatsapp Dije Igual Helaldo Vemos Platicamos Y si no Ya conociste Otra cosa Pero a mí me latería Porque creo Que probablemente Podríamos Hacer algo muy chido Tú Tu esposa Tu hija Así chingón Y totalmente Natural Como ves Si te interesa Dime Te mando la info Sin pedos Punto O sea Ya vieron Como que estoy ahí Y los voy seduciendo Y como que estoy ahí Con ellos Y ahí me la voy llevando Sale Ahora Este chico ya está ahí Con esto vamos a empezar A terminar el entrenamiento Si me interesa ¿Qué es? Hermano Te lo tengo Que mandar Para que lo veas ¿Cuál es Tu whatsapp? Mira El mío Es este Y lo mando Con clave helada Porque creo que no es de aquí ¿Cuál es el tuyo? ¿No? ¿Cuál es el tuyo? Suelto primero Prenda Para que a mí me puedan Soltar también la prenda ¿No? Listo Eso es todo lo que tenía que decirle Ahora bien Ya cuando están adentro Este De mi whatsapp Ya cuando están en el whatsapp Todo esto ¿Qué les tengo que decir? ¿Qué les digo? ¿Ok? Los mando a whatsapp Y ya una vez que están en whatsapp Yo les mando audio O les escribo Ey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Este Mándame Este Perdón Guárdame En tus contactos Para que te puedas Para que te puedan llegar regalos O promoción Totalmente gratis ¿Sí? Bueno Cierro aquí el No sé quién tiene el micro abierto Ah ya lo he cerrado Entonces Yo agarro Y este Y les escribo por whats ¿No? Ey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bro Este Claro que sí Mira Guárdame En tus contactos Para que te lleguen De regalo Más promociones ¿Por qué digo esto? Porque la gente No te va a guardar A cambio de nada Entonces Lo primero Cuando llegas Tu whatsapp Lo primero es Ey ¿Qué onda Juan? ¿Cómo andas bro? O te van a decir Soy fulano De tal lado Ey ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Claro hermano O claro que sí Veo como le hablen ¿Sí? Oye No seas malito Guarda mi número Para que te puedan llegar Más regalos Y promociones Que luego damos Durante la semana Y yo hago lo siguiente Fíjense Ok Fíjense Aquí les va Ok Persuecto Aquí está Yo supongamos Que me mandó Audio Audio Dulce Ok Aquí Supongamos Que ella me mandó Mensaje Oye Que no sé qué Que mira Que me interesa Y toda la onda Y así Ok Yo me voy con Dulce Y le digo a Dulce Oye Dulce ¿Sabes qué? Guárdame Y yo solito Me guardé En mi whatsapp Yo solito Me guardé En mi agenda Entonces Yo agarro Le paso el número Sí Le paso No me llamo Afinda Entonces Le paso mi número Ok Ahí les va Y le mando Mi número Ahí está ¿Ya vieron? Ok Y le mando El mensaje ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí es lo que veo Oye no seas malita Mira Guárdame En tus contactos ¿Vale? Porque luego Durante la semana Mandamos menús Recetas Promociones Regalitos Y bueno Pues chance Y algo te toca Algo por ahí Bien padre Entonces no sea malito Regálame Este Guárdame En tus contactos Para que te pueda enviar La información ¿Sale? Listo Listo Ya le mandé un audio O se lo escribo Como ustedes quieran Esto solamente va a hacer Que ella le pique Y le va a dar Añadir Contacto Y eso es todo Ahora sí Ya que nos guardó Podemos empezar A darle La información A través De lo que es Este Nuestro Whatsapp Ahora ¿Qué información Le mando? Lo primero Que le tienes Que escribir Es Hola ¿Qué tal? Cuéntame ¿Cuál es el objetivo Que te gustaría lograr Con el producto? Así Oye ¿Qué onda? Sí claro Es lo que veo ¿Qué objetivo Es el que te gustaría Lograr con el producto? Te va a decir Lo que sea Bajar de peso Desintoxicarse Etc Etc Tú le vas a decir Perfecto Así o sea Tal cual Le vas a decir Perfecto Te puedo ayudar Perfecto Te puedo ayudar Solamente necesito Los siguientes datos ¿Ok? Y le vas a enviar Lo siguiente Que espero que ya lo tengas Ya me hackearon Ya me hackearon Ok Espera Un momento Esperamos que como abrí El WhatsApp También en la otra pantalla Acuérdense bien Ya que están en WhatsApp Les van a decir Oye Este Te puedo ayudar Ok Pero necesito Los siguientes datos Y le van a enviar Lo siguiente ¿Sale? Vamos a abrirla aquí Ok Van a irse A su WhatsApp Y supongo Que ya todos Tienen estos dos mensajes ¿Ok? Si Supongamos Que están con dulce ¿Ok? Le vas a decir Hola Claro que sí ¿No? Hola Claro que sí Solo Necesito Los siguientes Datos Para ayudarte Mejor Y darte La mejor Promoción O sea No es cierto Pero pues O sea Sí ¿No? Entonces agarran Y le copian Y pegan ¿No? Y ahí dice Edad Peso Padeces de alguna enfermedad Haces ejercicio Puedes hacer dieta Ahí ellos Van a preguntar Van este Ellos van a A contestarles ¿No? No pues sí Esto el otro Miren de hecho Voy a buscar Alguno que haya hecho El día de oro Para que ustedes lo vean Cómo fue Como el El rapor ¿No? Este Ella Ella ¿No? Por ejemplo Fue lo mismo ¿Ya vieron? Ahí me saludó ella Hola Desde Facebook Y yo le puse Hola saludos Buen día ¿Cómo te llamas? No pues Vere ¿No? Bien Vere Dime de dónde eres Y tú por lo que te llamó La atención ¿De qué ciudad eres? Te interesa el detox ¿Verdad? Me pones de Puebla Y yo Ah super Ya me agregaste Te mando la info Necesito algunos datos Y ya Ahí le envié eso ¿Sale? Y ya después La confundí con un seguimiento La chava me puso ¿Cuál es la promoción? Y le puse Hey buenos días Otra vez repetí el proceso ¿Qué onda? Claro que sí Mándame los datos Ya me los mandó 23 años Este No No sufro ninguna enfermedad Nada más corro un día Y dos días no Lo de la dieta no tanto Entonces yo le mando esto Mira Paquete 1 2 3 4 Y yo le recomiendo Yo te recomendaría el 2 Y el 3 ¿No? O sea El 2 Es super paquete básico Que son 6 sobres de té Y el 3 Que es el detox Más las cápsules ¿Sale? Y le mando un audio En ese audio Yo le expliqué como a grandes rasgos Lo que hace el detox Y le envío una imagen No mira Estos son los beneficios Y ella me dice Es que me urge bajar de peso Y ya yo le mandé Como un poquito más de información En fotos Porque pues ya también Me lo pidió por Facebook Y ya me pidió los costos Le dio los costos Una pregunta ¿Me podías marcar en media hora? Yo le dije Claro que sí Le marqué y cerré la venta Y eso sobre los mando mañana Entonces Así es como se debe de hacer esto Así es como se prospecta Así es como se ofrece el producto Ahora ¿Cómo van a mejorar Con el día a día? Con el día a día Chicos ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Adelante Háblen ahora Caín para siempre Ven y Cuando Después de que le mandas Los Todos los paquetes Si tú le sugieres Este Ciertos paquetes ¿Qué más dijiste? Que Le mandas Este Información Aparte de Bueno un audio De lo que hace el detox Y le mandas fotos ¿Le mandas testimonios? ¿O cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? Sí Le mando Este Le mando Pues sí Ya sean testimonios De hecho a mí me gusta mucho Conectar con testimonios Por ejemplo Cuando a mí me conecta alguien Este Yo le digo Sí Claro que sí Mira este Mándame Este Primero guárdame O sea antes que nada Guárdame Para poder Le darte la información Le ofreces Que hay regalos Durante la semana Etcétera Te van a agregar Ellos te van a decir Ya o te va a salir Su foto de perfil Luego no te sale Te va a salir Y te vas a dar cuenta Sí Posteriormente de eso Puedes decirle Ok ¿Cuál es el objetivo Que te gustaría lograr Con el producto? O ¿Por qué te interesa Probar el producto? Es lo mismo Nomás que revolcar ¿No? ¿Por qué te interesa? ¿O cuál es tu objetivo? Sea lo que te digan Es ok Te puedo ayudar Digo Si realmente el producto Pues la puede ayudar ¿No? Entonces oye ¿Sabes qué? Si te puedo ayudar Mira necesito esta información Para ayudarte mejor Le mandas el mensaje Luego del mensaje Ella te va a contestar Medida Altura Etcétera Etcétera Y ya Después de eso Sabes que me llevo aquí un mensaje Y la neta me distan Bien cabrón ¿No? Entonces después de eso Le vas a mandar Este Los paquetes ¡Pum! ¿No? Los paquetes Y tú le dices Por ejemplo Tú 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 ya tienes un testimonio Con los productos ¿Con cuáles? Con el T Y creo que con el HCG ¿No? Creo me parece Entonces en tu caso Tú le podrías O sea Tú tienes tu foto Yo haría un audio En tu caso Yo haría un audio Diciendo Y hablando Sobre mi experiencia Con el paquete 2 Y con el paquete 3 Que es uno de los que más vas a recomendar Porque tú sabes cuál O sea Esto es como Como Ah Yo he probado esto Sé que funciona Yo en lo personal Probé lo que fue el T Y probé las Live Y probé lo que son las Atom Ahorita estoy con las Sheet Ahorita voy a iniciar con el Mars Entonces son cosas Que ando probando Entonces yo Preparo una foto mía De un testimonio Y le mando un audio Hey ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Sabes qué? La neta es que el producto Yo me lo tomé Y funciona así 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 Me hizo esto El otro día aquello Mira esta es la foto de mi esposa Esta es mi foto Para que veas Mientras y después Esto lo hice Utilizando simplemente Seis semanas de detox O de pronto digo Yo lo hice con las semanas de detox Más las cápsulas Y mi esposa Hizo con seis semanas De desintoxicación Te mando las fotos Y mando la foto de Pachi Y mando mi foto Listo Entonces Esos son los que yo te puedo recomendar Como ves tú ¿No? Entonces Ya la gente te dice Este No Pues yo te aviso No Si me interesa Este Visto No hay todo eso Pero ya Te guardaron Entonces Religiosamente Tienes que hacer Que te guarden Antes Algunos van a empezar De pesados Ah pero dame la info No es que nomás Quieres saber el costo No es que el otro o aquello Tú les dices O sea Sin caer Nadie en la desesperación Va para todos Sin caer en la desesperación Porque a mí me pasa Le dices Ok Claro que sí Mira Te lo decía Porque normalmente A veces durante la semana Lanzamos promociones Y algunos tips Que te pueden apoyar Para lo que tú quieres Pero bueno El costo del paquete Es Y punto ¿Vale? Y con eso es prácticamente Como lo hacemos nosotros En las ventas ¿Qué otra duda tienen chicos? ¿Alguien más tiene dudas? Yo Bueno Yo no tengo Mi Mi este Bueno Yo no tengo ese mensaje De los paquetes Ni el de peso Ni talla ¿Crees que me lo puedas proporcionar? Claro que sí Claro que sí Con todo gusto Ahorita se los mando al grupo Ahí les va Vayan este momento Al grupo Para que lo tengan todos Ok Esos me los Me los pasó Este Edward Y después los modificó Patsy La verdad Se ven muy chidos Ven Me está cargando esto ¿Va? ¿Tú otra duda Que tengan chicos? Yo te voy a ir Dime bro Más que nada Para prospectar El negocio Así que Nuevos prospectos No manches bro Neta De eso se trató Todo el Zoom Güey Bueno Ah bro Pues bro No manches Para que llegas tarde Llevo casi dos horas Hablando de cómo Conseguir prospectos No manches Sí es que Estuvo bueno ese Estuvo bueno ese Sí me esperaron Pues y apenas llegué Sí hermanito No wey Ya nomás Imagínate No Uff bro Llevo